¿Qué es el x al cuadrado? De vuelta que el mime tiene cuando el x tiende a menos 4, x al cuadrado es igual a 16. Entonces decimos, para todo, que si lo mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece al dominio de esa función que es R, con x diferente a menos 4. Decimos que si cero menor que x menos 4 va a ser menor que delta, entonces f de n, que es x al cuadrado, menos el mime que es 16 va a ser menor que cero. Nos tomamos de esta parte, dice entonces si cero menor que x menos por menos me da más 4 es menor que delta, entonces factorizamos como x menos 4, o sea, esta expresión nos va a quedar en un menos 4, por x más 4, menor que x. Ahora, lo que yo debo hacer es encontrar una cota superior para ese valor. O sea, vamos a mayorar esa expresión que está ahí. Para mayorar esa expresión, nos hemos hecho una cita, en forma bien ordenada, y decimos x menos los rodillos de x más 4, menor que delta. Nos vamos a dar nuevamente un valor de 20 igual a 1, x más 4 menor que 1, aplicando las propiedades del valor de la forma 2, que me va a quedar, x más 4 menor que 1. ¿Cómo debemos acotar el x menos 4? Debemos, vamos a, hasta los menos 8, me va a quedar, menos 9, menor que x menos 4, menor que, menos 5. Aplicamos, valor absoluto, al aplicar el valor absoluto me va a quedar, 9, el x menos la decimos en la ciudad de vuelta, y me queda, aquí menos 4, y aquí me queda, 7. Por lo tanto, si nosotros lo describimos en forma, normal, esto va a ser 7, y menos 4, menor que, 9. Significa que la cosa superior para ese valor, va a ser el valor, 9. por lo tanto, por lo tanto, cerramos la cajita, y ahí encontramos, con ese procedimiento, que está en separadito hoy, la foto superior para el, x menos 4. esto significa, que el valor que teníamos, x menos 4, por x más 4, que era, menor que éxito, no solo lo podemos escribir como, x menos 4, x más 4, pero como tenemos que acotarlo superiormente, este x menos 4, lo vamos a hacer a empezar por el 9, x más 4, y esto debe ser, menor que éxito, por lo tanto, vamos a llevar a que, el valor que es x más 4, es menor que éxito, partido por, 9. lo que significa, que aquí, acabamos de obtener, un valor, que le vamos a llevar, delta 2. Significa que, para todos, x menos mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, ese delta, va a ser igual, al mínimo, entre, el 1, y el, x menos, partido por, 9. Con esto, podemos decir, que si, 0 menor que, x más 4, que es menor que delta, entonces, nosotros teníamos la impresión, x cuadrado, menos el límite, que la podemos ver, que es x menos 4, por, x más 4, esto, lo vamos a poner en vez de, x menos, valor 9, por, x más 4, y eso, es menor que eso, a lo que llegamos que, x más 4, es, menor que x más partido por, 9. Por lo tanto, podemos decir, que para tanto, x menos mayor que 0, existe, el delta mayor que 0, tal que, demuestra entonces, que es, el límite, cuando el que tiende, a menos 4, del cuadrado, es igual a 16.